Mira Don Freddy, vamos a ver un trocito de las declaraciones que dio Leonel y luego yo quiero tener mi opinión sobre ese tema. Y desde el Palacio, sabemos nosotros, han empezado a presionar a la Junta Central Electoral para que quiten todas las vallas, todos los afiches, todas las bancadas, para que no podamos hacer mítines, caravanes, actos públicos y lo que es más todavía, que nuestros compañeros y compañeras no puedan ir a la radio y a la televisión a promover a los candidatos. Y esa presión ha llegado a un nivel tarde. En la Junta, entendemos nosotros inadvertidamente, en forma irreflexible, el día 10 de este mes de agosto, publicó lo que ellos llaman un comunicado de admonición donde dicen que apoyándose en varios artículos de la ley 33 edición de partidos políticos todo eso queda prohibido. Realizar mítines, caravanas, actos públicos, las vallas, los afiches, las bancadas, todo eso hay que quitarlo para empezar. Y no se puede realizar esas actividades, ni tampoco irse a la ranga tradicional. Y el partido que viole eso, entonces la consecuencia será pretender los recursos de que dispone el Estado Dominicano a través de la Junta a los partidos políticos. De manera que estamos amenazados por nuestra valla y nos pueden quitar los recursos que la Junta Central Electoral entre ellos. El 60% de las vallas son del Presidente de la República. Pero hacen lo siguiente también. Algunas de esas vallas son como del gobierno. Y por lo tanto, si le quitan las vallas de promoción electoral, le dejan las de movida. A él se las dejan. Entendemos que hay que respetar a la Junta Central Electoral. Hay que confiar en los miembros de la Junta Central Electoral. Pero no tenemos que aceptar sus equivocaciones. Y en este caso, la Junta se equivocó. Y se equivocó por lo siguiente. Porque hay dos sentencias del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Pero me refiero solo a las dos del Tribunal Constitucional. La 0441 del año 2019. Y la 0052 del año 2021. ¿Y qué dicen esas sentencias del Tribunal Constitucional? Dicen que, en contrario a la Constitución, lo estipulado en la Ley 3318, que prohíbe el uso de vallas, afiches, pancartas, que censura la participación en medios de raíz de tradición, es razón de que viola la libertad de expresión establecido como derecho fundamental en la Constitución de la República. Y se entiende como libertad de expresión el derecho que tiene cada quien de poder expresar sus opiniones y sus ideas por cualquier medio que entienda, gráfico... Bueno, miren, ahí está. Lo primero es que si hay una jurisprudencia por dos sentencias del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la Junta Central Electoral no puede imponer una resolución de admonición en contra de lo que establece una sentencia especialmente del Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de última instancia, que sus sentencias son irrevocables, son indiscutibles, y todo el mundo tiene que acatar. Incluso si la Junta Central Electoral insiste en imponer la resolución, está desacatando una sentencia del Tribunal Electoral que es peligrosa. Pero además, ya han hecho advertencia los partidos políticos, el profesor López Fernández y también representantes del PLD, que no van a aceptar una situación que lo que hace es ponerlo en desventaja respecto al gobierno, porque es por algo muy sencillo. Miren, imaginémonos que todos los partidos acaten eso. ¿Qué pasa? Usted busca todos los anuncios del gobierno. No estamos en cuenta de los anuncios, porque yo soy comunicador y los medios de comunicación y los periodistas viven de la publicidad. pero uno no puede por qué asumir, aceptar que por algo que te beneficie tú vas a permitir que la democracia no prospere, que la equidad electoral no prospere. ¿Qué pasa? Usted busca cada uno de los anuncios del gobierno, no importa de qué institución, puede ser al final, puede ser a la mitad o puede ser al principio. Todos terminan elogiando al presidente de la república. Hay muchos que lo que hacen es endiosarlo. Entonces, si por ejemplo los partidos políticos asumen esa resolución, le van a dejar la cancha al presidente solo. Porque aparte de eso, por ejemplo hoy, hoy estaba el presidente ahí en esta actividad de educación, pero se está promoviendo él, porque está haciendo anuncios, y está diciendo que él es el mejor de la matica del mundo. Y cada semana, o casi todos los días, el presidente está en una actividad. Entonces el presidente va a estar todos los días en una actividad y la oposición va a estar trancada. Yo creo que esa es prácticamente no solamente un abuso, sino además una burla, burlarse de la inteligencia de todos los partidos políticos y todos los que hacen política en la república dominicana y los que hacemos opinión. Eso definitivamente es igual que las reservas que quería que fuera por niveles de elección y que no fuera en la totalidad para también ponerle una camisa de fuerza a los partidos de oposición. Yo creo que la Junta de Central Electoral está cogiendo presión del gobierno y no puede ser. Y a mí, la verdad es que me extraña, porque el magistrado Román Jaques actuó con mucho valor cuando fue el presidente del Tribunal Superior Electoral, pero ahora está luciendo un tanto pusilámine y eso no puede ser. Así que yo espero que una vez más la sensatez se imponga en la Junta de Central Electoral y esa resolución de admonición se deje sin efecto. Sí, yo, por eso, yo insisto mucho en advertirle a la Junta Central Electoral que no puede controlar lo incontrolable. Si usted permitió y se hizo de la vista gorda que comenzaran a poblar las calles y carreteras con vallas publicitarias de promoción política, usted no puede de golpe y porrazo mediante una resolución que choca con los mandatos constitucionales prohibir eso. La Junta tiene demasiado trabajo de frente a lo que es el cronograma electoral que se inicia ahora el día primero de octubre, dentro de un mes justamente y no se detiene hasta agosto del año que viene suponiendo que haya que no haya segunda vuelta y la elección es más complicada y lo trabajo más complicado no son esos de octubre de supervisar las asambleas y la primaria de los partidos, no, eso es pan comido. Los verdaderos problemas están para elegir el 18 de febrero tres mil y tantos candidatos de alcaldes regidores presidentes de juntas distritales en fin vocales son tres mil es una elección individual en cada provincia en cada municipio y eso es trabajo de la Junta entonces no se puede traer en tratar de controlar lo incontrolable ojalá que a tiempo el presidente de la Junta Central Electoral que es un hombre sensato Román Jaque se dé cuenta de eso y pare esos esfuerzos que está haciendo inútiles.